¡Apensación! Tus manos y la mentira De Nacim Hidmet Graves como las piedras Tristes como canciones de presidio Pesadas y macizas como bestias de carga Tus manos se parecen al rostro endurecido De los niños hambrientos Ágiles, laboriosas como abejas Pródigas como ubres desbordantes de leche Intrépidas, lo mismo que la naturaleza Bajo su dura piel Tus manos guardan La amistad y el afecto No está nuestro planeta sostenido Por los cuernos de un buey Tus manos lo sostienen ¡Qué hombres nuestros hombres! Nos mantienen a fuerza de mentiras Siendo que andan hambrientos Faltos de carne y pan Y dejan este mundo Al que cargan de frutos Sin poder verlos en la mesa propia Ni siquiera una vez Que hombres nuestros hombres Sobre todo los de Asia Los de África Del Medio Oriente Del Cercano Oriente Los de las tantas islas del Pacífico Y los de mi país Es decir, mucho más del 70% De los hombres del mundo Están adormecidos Están viejos Siendo listos y jóvenes Como lo son sus manos ¿Qué hombres nuestros hombres? Ustedes, mis hermanos de América o Europa Tan alertas y audaces A quienes sin embargo los aturden Lo mismo que a sus manos Y les mienten Y los hacen marchar ¿Qué hombres nuestros hombres? Si mienten las antenas de las radios Si mienten las enormes rotativas Si miente el libro Y mienten los afiches Si mienten los anuncios de los diarios Si mienten las desnudas piernas de las muchachas En el teatro y en el cine Si hasta mienten las canciones de cuna Si miente el sueño Si el pecado miente Si miente el violinista de la UAT Si miente el plenilunio En las noches sin ninguna esperanza Si miente la palabra El color y la voz Si miente el que te explota El que explota tus manos Si todo el mundo Y todas Todas las cosas mienten A excepción de tus manos Es para que tus manos Siempre sean Dóciles como arcilla Ciegas como la noche Idiotas como el perro del pastor Y para que jamás Se subleven tus manos Y para que no acabe jamás Tanta injusticia Ideal del traficante Sobre este mundo nuestro Este mundo mortal Donde poder vivir Sería lo mejor ¡Bravo! ¡Bravo! Grupo Cero Explica Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción ¡Bravo! Los inocentes Les vienen a preguntar Todos los días A cuántas personas Deben matar Para transformarse En asesinos Cuando preguntan Sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes Y los asesinos Se parecen En el brillo De sus miradas Es necesario Romper el equilibrio Hay que llamar Al orden A las fuerzas Del orden Hay que temer De los inocentes Tienen orden De tirar A matar El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De crear ilusiones El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De reproducir Ilusiones El enemigo Tiene leyes Que reglamentan La acumulación De ilusiones La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo Seguimos Seguimos con un poema De Vieros que almenazan En la voz De Cruz González Del libro Poética del exilio Ya sé que son palabras Estas palabras Mi único tesoro 1978 La rebelión De los idiotas Será De todas las rebeliones La peor Terminarán con el arte Inventarán Seguramente Alguna máquina Que sirva para todo Terminarán Haciendo De la majestuosa Complejidad Del hombre Una sola cosa A los idiotas Todo les da lo mismo Si se tratara De una guerra Queda claro Los idiotas Deben morir Ellos Piensan lo mismo De nosotros Tengamos cuidado Tal vez se trate Del mismo mecanismo Entonces Los idiotas Son necesarios No deben morir Y esto Toma el carácter De una contradicción Busco entre las sedas Entre los géneros Parecidos a tu piel La clave del misterio Sé que el hombre Padece de todo También de libertad Busco entre las pieles Que recuerdan Las organzas El porvenir De algún encuentro La violencia De un deseo Detenido Busco otra cosa Un hombre Capaz de volar Y quiero recordar Que la carne No pesa Viene con el hombre Forma parte Del vuelo Fuimos Lo que criticamos Y como ejemplo Didáctico Una vez Debería ser suficiente Estábamos acostumbrados A una vida tranquila Éramos geniales Cada uno Un monumento público Cada uno Uno mismo Y vivíamos Recuerdo Tranquilamente Y cada uno Era su propio Rey Y cada uno Era su propio Testigo Y cada uno Era poderoso En su propia Cárcel Y los seres Amados Lo recuerdo Paredes De la celda Estábamos Acostumbrados A saber Quién debía Vivir Quién Debía Morir Lo sabíamos Todo Éramos Idiotas Como ven La guerra Una guerra Infernal Contra Nosotros Mismos La vanguardia No existe Y yo por mi parte Escucho tangos Obligaciones Y derechos Acerca del amor Y vivo Un tiempo De esperas Las famosas Épocas De transición Donde todos Mueren Donde todo El mundo Encuentra Su propio Silencio Su propia Manera Del silencio Todo es Posible Para todos Un verdadero Desastre Donde no Encuentro El tiempo Y sin embargo Quiero ser Escritor Y esto Debería Ser suficiente Amar Amo Lo que se demuestra Posible ser amado El resto No me molesta La maldad El opaco murmullo De la muerte También Son humanos En cuanto a escribir Quiero escribir Todo Como salga Prosa Y poesía Son solo Partes De todo Lo que soy El dolor De mis espaldas Es una tensión Sexual Desde hace unos días Deseo todo A cada mujer A cada pensamiento Le encuentro un destino Amo por lo tanto Todos los estilos De lo humano Mi soledad Es incuestionable Soledad Del que sabe Que la soledad No existe Soledad Soledad Del que no está solo Toda palabra Es para mí Una nueva palabra Toda mujer Es para mí Una nueva mujer Toda escritura Debe ser Por lo tanto Una nueva escritura El resto Palabras cruzadas Juegos De hombres Solitarios Muchas gracias 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 Llegamos al espacio De algo de política Desesperada Inesperada Desesperada Desesperada Sí porque la política Está totalmente desesperada Y le cuento Cómo están los políticos Hay varias noticias Si os acordáis El día pasado Ya hablábamos De cierto ataque De organizaciones En nuestro país Organizaciones médicas Que estaban atentando Contra otras disciplinas Hoy nuevamente En los medios de comunicación Sale la noticia Del fallecimiento De un niño italiano De 7 años Por una otitis Y habiendo sido tratado Por homeopatía Pregunto Planteo ¿Es perniciosa Darle lugar Ese titular En medio de esta situación? ¿Se está utilizando Ese fallecimiento Para generar O avivar La desconfianza Ante esas disciplinas Que en otros casos Son efectivas Es el mismo titular En todos los periódicos La misma frase Ya eso es sospechoso ¿Cómo es la frase? La frase Que ha muerto Un niño No, no Dice Italia conmocionada Por la muerte Del niño de 7 años Al que trataron Una otitis Con homeopatía Los padres Se negaron A administrar Antibióticos Al pequeño Claro Pero fue por eso Que murió Eso dijo Alejandro Por eso que murió Porque no le dieron Antibióticos Pero estuvo medicado Porque la homeopatía Cuando sabe que tiene sus límites Pues acude a la Claro Pero fijaros Los perniciosos De la noticia Claro Porque justamente ahora Trataron una otitis Con homeopatía Cuando vemos que hay muchos casos En los que No, pero Pero luego dice Los padres No quisieron Al antibiótico O sea que el facultativo Lo dio Lo recomendó No lo sé O lo recomendó Los padres Los padres se negaron Esa tendría que haber Sí Claro 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 Los padres se negaron Porque si no es un instrumento político Exactamente Para usar en contra de lo que está últimamente en boga Que es el ataque a lo que no pertenece a la academia de medicina Si los camiones se pudiesen fabricar y construir en pequeños talleres no industriales Los asesinatos del ISIS estos dirían Un camión arrasa y mata a 20 personas Como que fuese la culpa del camión No sé El ejemplo no fue muy jerárquico Que ahora dicen que es el ISIS Pero que si fueran los camiones Si que desde el que cambian Que se desplazan la responsabilidad Porque van contra Quieren ir contra la homeopatía No, porque si no dirían Los padres de un niño no le dan antibióticos y mueren Evidentemente nosotros Que seamos la salud y la vida de la persona Señalamos esta noticia por lo pernicioso de ese titular Puesto de esa manera Y frente a esta situación En lugar de clarificar bien Que unos padres deben velar por la salud de sus hijos Claro, y también hacer insistir o incidir en la cuestión En el hecho que ha sido Que la asociación médica colegial Ha presentado un escrito Donde cita algunas disciplinas Que son reconocidas científicamente Su eficacia Entre las que se encuentra la homeopatía Pero también la acupuntura Que es práctica de los médicos La psicoanálisis la fisioterapia, la fototerapia porque no me dedican porque no está en una industria detrás no solo está en una industria farmacéutica sino que han abierto un observatorio para denunciar esas prácticas es decir, que están incitando a la denuncia de profesionales pero va a ser difícil porque en contra de la medicina hay mucho disciplinas que están corroboradas pero también a los médicos les denuncian muchísimo al final luego se vuelve contra ellos hay otra noticia que no aparece tanto en esos titulares y es que una de cada tres muertes se produce por los fármacos es el tercer motivo es decir, que eso tendría que ir como titular que los fármacos producen un tercio de las muertes humanas el capitalismo salvaje no lo tienen en cuenta al sujeto humano tú vas a un medio de comunicación claro, vas a un medio de comunicación y dices que que quieres escribir y tal ¿qué ideología tienen? y te dicen la de los anunciantes fíjate en quienes anuncian claro y a esos no les puedes tocar no puedes ir contra sus intereses también de quien sea el capital bueno, incluso los anuncios de medicamentos dicen que consulte su farmacéutico cuando eso no es legal no pueden medicar ni diagnóstica y sin embargo la publicidad lo dice ese es el poder que tiene y además hay una cosa como volviendo a esto de la asociación médica colegial como de prepotencia para entrar en otros campos que son campos que se tratan con la medicina y por eso los médicos recurren a la utilización de estas técnicas demostradas porque tienen una eficacia sobre los pacientes sobre la enfermedad y sin embargo cómo atraviesan esa línea que separa cada ciencia porque la ciencia tiene unos límites no puede explicarlo todo ni siquiera la medicina hay otra noticia cambiando de tema vamos a seguir en la próxima semana porque seguro va a seguir estando este tema sobre la mesa pero si recordáis hace unas semanas había habido un ataque un virus informático que puso de manifiesto que una de las armas que actualmente se van a utilizar y se utilizan son las armas informáticas y hoy aparecía el titular de que la guerra del futuro serán los ciberataques para plantear un poco a ver qué ocurre lo que yo escuché ahí en Movistar en las empresas españolas que supuestamente fueron atacadas por esos virus ahí que entraron parece que no hubo tal ataque que fue mucho más que hubo solamente que las empresas empezaron a proteger dentro de la intranet se protegieron pero que no hubo tal ataque que eso no se sabe de qué es bueno también está bien en el sentido de que hace ver que existe otro poder también que no son impunes los poderosos que también hay se está produciendo otro poder de los piratas informáticos que nos los venden como piratas informáticos como si fueran contra nosotros y generan una arma social que no ha lugar porque a nadie yo he hecho una encuesta entre los profesores de la academia alumnos he preguntado a 100 personas ¿conocéis a alguien que le haya atacado el virus o a vosotros ha atacado a nadie a lo mejor son mil personas o más nadie le ha atacado el virus porque han generado esa arma social porque a las que ha atacado a las porque le ha atacado a las grandes empresas y el Estado siempre sabe de defensa de grandes empresas quieren demostrar algo quieren demostrar algo pero vamos a ir viendo tenemos que estar atentos a ver lo que pasa para ver también es un recuerdo de aquellos países poderosos que tienen las armas de guerra ¿no? como querer asustarnos para seguir siendo ellos los que sean poderosos claro y además que no son ellos los buenos precisamente luego el gobierno como medias se ha gastado dinero para proteger a las grandes empresas como siempre pero a los ciudadanos no nos ha atacado a ningún pirata informático a nadie a ninguno no, nos atacan los de 100 nos atacan Google es un pirata informático Facebook esos son piratas informáticos Google tiene secuestradas a todas las pymes de España ahora tiene que mandar dinero a Los Ángeles a una cuenta de de Los Ángeles hay que pagar un rescate para que te puedan conocer en tu barrio si tienes una una zapatería tienes que y además es innegociable no tiene competencia pone los precios que les da la gana no te dicen por qué te cobran no te dicen cómo es el precio del click hacen lo que les da la gana son un pirata lo que pasa es que son piratas multimillonarios no son como los bueno otra cuestión tenemos la desgracia de tener un presidente en Norteamérica que bueno que se llama Trump y que está haciendo de las suyas lanzo una pregunta ¿Trump es el rey del mundo o el fracaso de la sociedad contemporánea? ¿Tú te crees? ¿Puedes ponerla a esa posición? ¿Te he sorprendido? ¿Usted tiene la respuesta? Sí está en la segunda parte de la pregunta ¿Cómo? Porque este hombre no tiene por dónde cogerlo no tiene arreglo ¿no? en lo que dije el otro día que había un vídeo por las redes sociales apartando al de Naciones Unidas y poniéndose él delante ¿no? es un poco como dirigente del país más fuerte del mundo ¿no? porque hace en el mundo un chulito apartar un chulito yo he visto una noticia también en el periódico que me impactó bastante que este fin de semana murieron tres mujeres a manos de sus tres tres mujeres en España en España tres mujeres amantes o parejas sí pero lo siguen llamando violencia machista otro caso para descistar cuando está claro que es una violencia del amor porque a estas mujeres las mata siempre o su marido o su ex marido o su amante o su ex amante claro una de ellas era una compañera de trabajo que están investigando si no tenían si no tenían una relación seguro seguro siempre o ella le dijo que no y claro que había una relación así que ojito con dejarnos llevar por esa idea de que son los hombres que van contra las mujeres porque no es así y además haciéndolo así desviando la atención pública también sobre cuál es el centro de la cuestión lo que hacen es que es imposible atacar solucionarlo claro solucionarlo pero es suficiente ponerse a una comisaría de tu ciudad para denunciar una situación injusta que uno ha padecido para que los propios policías digan aquí no le podemos ayudar como dice la canción entonces simplemente con ese sencillo ejemplo pues vemos como las fuerzas que se suponen que tienen que atender al ciudadano le importa al ciudadano un pito por tanto cada uno de nosotros yo creo que tiene que cuidar por su salud amorosa también para que no pasen estas cosas claro revisarse ¿no? hay un teléfono sí departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 91 7 5 8 19 40 91 7 5 8 19 40 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 32 32 34 37 37 37 37 38 39 39 39 40 40 30 42 42 43 42 43 44 44 45 45 45 45 Mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses. Y aún antes de penetrar tu cuerpo, trapice enamorado, abandono mi forma de vivir. Miserias, locuras, ondas, pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abandonado de la nada, transparente de tanta soledad. Invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz. Intento rasgo sonoro sobre la piel del mundo. La piel de la muerte, la piel de todas las cosas. Poesía sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas. Imborrables astillas de mi nombre. Un problema de nuestra amenaza. Bueno, aquí nos toca entonces una tertulia, ahí proponen una tertulia de psicoanálisis y salud sobre la maternidad. ¿Quién habrá tenido la idea? ¿De dónde viene eso de la maternidad? La maternidad viene de las mujeres. ¿De qué mujer? ¿De qué deseo ahí de la maternidad? Hay una noticia que aparecía en un medio de comunicación, en una de estas revistas del fin de semana, que hablaba de que las mujeres que habían sido practicadas una cesárea para dar ayuda a sus hijos se sentían poco madres, poco conectadas o fracasadas como madres en esa función. El tema era un planteamiento si tenía que ver la maternidad con el acto biológico del parto. Una cosa es la biología y otra cosa es la función, me parece. Porque parir, paran las vacas, los orangutanes, las orangutanas... Pero después se instala la función madre. Es una función psíquica. Es esa relación que se crea con ese ser. En tanto, todavía no es un ser de la palabra dentro de la panza de la madre. Se instala la relación cuando el niño ya se separa y ya son... No, pero la idea de una mujer, ¿no? También de pensar que tiene que pasar esa aventura del parto de manera natural. Sí. Incluso hay algunas que rechazan la epilural para que sea de verdad, ¿no? Eso es para que le salga por ahí. Claro. Porque la madre... Parece que eso es... No, 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 no. Lo otro... Pero no pasa siempre. Digo, ella dijo que algunas mujeres, también hay algunas mujeres que rechazan el bebé. Claro que... Claro que... Claro que... Claro que... Claro, exactamente. Que la importancia de traer esta temática no solo es reconocer la función de las personas que deciden ser madres y traer hijos al mundo, sino también es indicarles que los psicoanalistas estamos para ayudarlas en esa función tan importante, pero también compleja y para mostrarles que lo que les está pasando tiene que ver con sus procesos psíquicos afectivos, no con la modalidad en la cual tienen a su hijo. Y que no lo tienen solas, ¿no? Exacto. Que es una cosa social. Yo digo, ¿de qué se trata? ¿De ser una buena madre o una mala madre? Es la pregunta que se están haciendo. No, un poco de lo que le pasa a la mujer en ese proceso de... Sí. Porque en sí mismo, ser buena madre o mala madre es una cuestión de ella. En realidad el que va a decir va a ser después el producto, ¿no? En los resultados de la madre. Claro. ¿Cómo es? Si no es puro en mí misma. Soy buena madre, soy mala madre o así. Sí, no hay una receta tampoco de ser buena madre o no. Además es una función ser madre, ¿no? Es que después, la vida, la vida. Habrá una cosa que habrá hecho bien y habrá otra cosa que habrá hecho mal. Y según quién. Es la que transmite la ideología al niño. Se lo transmite a través de las proteínas de la leche. Ya le está ahí diciendo cositas al oído. Ya le está... De hecho, es la que también transmite al padre. La presencia del padre. Es a través de la palabra de la madre. Es la madre en la que dice... Sí, que es una transmisión consciente. Este es tu padre o este no es tu padre. Entonces, no. A esa señora le pasa otra cosa. Bueno, entonces, buena madre, mala madre, cuestión del narcisismo. Psicoanálisis. Para aquellas mujeres que se hacen esas preguntas, ¿no? Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0. Teléfono 91-758-1940. 91-758-1940. Los psicoanalistas del Grupo 0 atendemos en Madrid Capital, en otras capitales españolas, y a través del teléfono y de consultas online. Así que usted, donde esté, puede contactar con un psicoanalista del Grupo 0. Muy bien. Sobre todo para las depresiones postparto, que es una de las cuestiones que han traído, ¿no? Las depresiones postparto. Lo que pasa es que en las separaciones siempre son muy tristes. ¿No? Parir también es una separación, ¿no? Sacar del cuerpo otro cuerpo, bueno, es una cosa que trae compleja, muy compleja. Entonces, a veces, esa complejidad no se resuelve bien. Y entonces hay grandes depresiones postparto. Bueno, o sea, larga el tiempo, ¿no? Si no se conversa un poquitín para poder gestionar eso. Bueno, que para dar a luz una canción. No querrás tú dar a luz porque... La prostitución a los setenta años. Madre mía, ¿cómo está los oyes? Yo tuve un marido que no me pegaba, pero no me daba ni para viajar. Cuando cumplí setenta y cinco años, el cara dura me lo dijo así. He vendido nuestra casa y debemos entregarla antes que terminar el mes. Y todo nuestro dinero que había en el banco lo regalé a un amigo que nunca te quiso. Así, mi querida, estás desahuciada. Yo muero mañana y voy a la tumba. Y tú sin dinero, sin amor, sin casa, rodarás solitaria pidiendo por pan. Y el pobre hombre, diciendo estas palabras, salió a tomar el fresco y de golpe se murió. Y yo quedé en la calle, solita la intemperie, sin comida y sin agua, y entonces desperté. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y el pobre hombre, y el pobre hombre, y ahora me dedico. Les hago una caricia, les llevo algún poema, y si alguno me llora, de rabia o de tristeza, de nostalgia o de odio, yo les hago más caricias, y les beso las mejillas. Y como ven, señoras y señores, mi trabajo es muy sencillo, pero más que una gran puta, parezco una institutriz. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Pero el problema proviene, que los viejitos perversos, se vuelven locos de goce, cuando me llaman ramera. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y yo me siento casi una gran santa, trabajando todo el día con los ancianos de cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y ahora me dedico a los viejos de cien. Revolucionar no es cambiar media hora de lugar, sino cambiar todo de tiempo y de lugar. Nada puede ser lo que era. No es bueno esperar que las cosas vengan del cielo. No es bueno esperar que otro haga por mí lo que ni siquiera yo soy capaz de hacer. Bravo, muy bien. Qué bueno. Otro. Una noche. La 1508. Nermio angular torciéndose en reconozco. Lo fue todo el amor, esa caricia boba. Así fui, medio siglo, el bobo del amor. Delirante, temeroso de que cualquiera me robara lo mío. No tuve nunca nada, solo la reja que separaba lo mío de lo ajeno. Embarcado por mi propio delirio en una gran ola fantástica, hice un viaje de luz y de palabras, un viaje a poblaciones sin retorno. Cuando veía de lejos un ser humano, me ponía contento. Golpeaba las manos y el corazón latía apresuradamente, pero nunca intentaba emocionarme. Al principio hasta me daba asco cuando los hombres se mataban o simplemente se morían. Luego fui la queja sin límites, quejas del alma quieta, quejido lujurioso y nadie me escuchó. No se deje estar, no espere ayuda. La cultura siempre, en todos los tiempos, estuvo en contra de sus poetas, sobre todo cuando estos esgrimían la poesía como crítica a los sistemas imperantes. ¿Y sabes lo que es psicoanalizarte? Hablar con una persona que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Llama 91-758-1940. Bueno, ahora aquí viene una canción, ¿no? Una canción que va a cantarnos Cruz. Es una canción de Miguel Oscar Menaza, del libro Canciones. Cuando te penetró, debes suspirar, es el protocolo, no te lo digo más. Yo soy Pepe y por amor hasta me casé con vos, desafiando mis ideas. Y hasta el modo de vivir, después te pusiste pálida, escapaste de la vida. Y cuando yo te buscaba, vos te hacías la dormida. Ten cuidado, ten cuidado, amada, que voy a descargar la excitación que tengo sobre tu maxilla. Ten cuidado, amada, que vas a naufragar. Si no despiertas pronto, te voy a abandonar. Y si me haces daño, te recompensaré, gozando en tu presencia, con tu amiga más fiel. Yo soy Pepe y por amor hasta me casé con vos, desafiando mis ideas. Y hasta el modo de vivir, por eso te pido hoy, una prueba de tu amor. Que me lleves de la mano hasta un carnaval cercano. Y allí nos encontraremos, como dos amantes bellos. Tú te levantas la falda, y yo sin más te la meto. Ay, 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 qué lindo el carnaval. Tú mueves tus caderas, y yo me dejo llevar. Solo se puede amordazar a los muertos. Con la palabra, todavía no saben qué hacer. No hay fuerza que termine con la libertad de palabra. Depende de la palabra. Porque la libertad de palabra depende de la palabra y no del que la pronuncia. La libertad por la cual el hombre en general lucha toda su vida es simplemente un desatino frente a la libertad que lo somete. Es decir, cualquier palabra puede ser unida a cualquier palabra. Y eso es una ley. La ley vendría a decir que el que habla, por hablar, adquiere la libertad de lo que habla. Si un hombre mata a todos los universos y queda solo, el mismo, al hablar, quedará en libertad y todo recomenzará nuevamente. Cualquier tirano lo sabe. ¡Bravo! La experiencia enseña que todos aquellos que quieren ser más nobles que lo que su constitución le permite, enferman de neurosis. Informamos a todos, está abierta la matrícula para la próxima temporada de estudios en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0. Abierta la matrícula para el seminario Sigmund Freud. Estudia Psicoanálisis, una profesión con futuro cercano. Teléfono 91-758-1940. Inscripciones y más información. Y llega el apartado de agenda. Apunten y reserven los horarios en sus teléfonos móviles o en su frigo. El jueves a las 10 de la noche, como todos los jueves, el espectáculo flamenco, tango y poesía, un amor imposible hecho realidad. En directo desde el Teatro Quevedo, calle Bravo Murillo, número 18 de Madrid. Y también en directo retransmisión a través de Facebook de Miguel Oscar Menaza. Así que permanezcan atentos. Jueves, 22 horas. El viernes tenemos una cita en Alcalá de Henares. Un recital poético a las 20 horas del poeta Miguel Oscar Menaza en la Casa de la Juventud. ¿Cuál es la dirección? Plaza de la Juventud, sin número. Alcalá de Henares, viernes a las 8 de la tarde. Transmitiremos seguramente desde allí también en directo para todo el mundo. ¿Qué nos gusta la poesía? Pues es verdad. El sábado, día 3 de junio a las 19 horas, el poeta Miguel Oscar Menaza, que es incansable, está de nuevo con su libro Canto a Nosotros Mismos También Somos América, deleitándonos con su maravillosa poesía. Y podrán verla en directo desde Facebook. Pero los que estén en Madrid, acérquense a la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0, que está en calle Princesa, número 13, en primera izquierda. Le recibiremos con los brazos abiertos. Y disfrutarán de ser poeta y de cómo recita la poesía. ¿A qué hora? A las 19 horas. Y bueno, basta decir que todos los domingos a las 7 de la tarde tienen que interrumpir cualquier actividad para estar en directo aquí en Poetas Despiertos en Acción. Todos los domingos, desde el móvil o cualquier lugar, se conectan y comparten con nosotros y con sus amigos esta tarde inolvidable. Y algún mail para... Actividades arroba grupo 0.info Actividades arroba grupo 0.info Y aquí tenemos saludos. Están sugerencias, preguntas, temas a tratar. Exacto. Aquí tenemos fantástico, dice Amelia Díez. Muy bueno, dice Pilar. Y línea genial, bravo. Y comentarios. Como hacerse la pregunta es un síntoma. Indica que tiene que acudir a un psicoanalista. También Amparo Prieto mandó saludos desde Málaga para todos. También se acuerdan de nosotros y nos siguen a través de las redes. A todos nuestros amigos de Facebook. Les saludamos de aquí, por supuesto. Múltiples comentarios desde Francia y desde México, desde, bueno, diferentes países. Portugal, Brasil, bueno. Parece que está cumpliendo eso de que si somos más podemos ser mejores. Porque cada vez somos más, ¿eh? Sí, si somos más podemos ser mejores. Hasta la semana que viene. Adiós. A el sexo. Cuando viene una rica de Miguel Óscar Menaza, como la anterior. Esta es el sexo. ¿Qué es el sexo? Divina porquería. El sexo, el sexo divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar el sexo. El sexo divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo. Un mal a la cosa que cada tanto aflorar. Y grita en lo crecido. De ciega libertad. Y se abalanza y toca. Y en todo lo que toca. Delirio y fuego. Delirio y fuego. Delirio y fuego. Danza en ese compás. Que todo el mundo quisiera. Que todo el mundo quisiera. A la que solo interesa ser tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar, controlar